Eventos y acciones Colisiones Los siguientes eventos muestran los distintos casos de colisión de un agente. On collision Cuando el cuerpo de un agente choca con cualquier otro objeto, el agente recibe el evento on collision. Si el agente estaba en movimiento y choca con su cuerpo, además de on collision, recibe on stop porque se para. Si el agente estaba parado con un objeto agarrado y un objeto choca con su cuerpo, además de on collision, suelta el objeto y recibe on and grip. On G object collision Cuando un agente tiene un objeto agarrado y algo choca contra ese objeto, el agente recibe el evento on G object collision, colisión con objeto agarrado. Si además el agente estaba en movimiento llevando un objeto agarrado, cuando algo choca contra ese objeto, además de ese evento on G object collision, recibe on stop porque se para. On many collisions Si un agente choca continuamente contra un objeto, normalmente otro agente o el objeto que lleva ese otro agente, se recibe un evento on many collisions, muchas colisiones, para avisar de que hay un posible bloqueo. Este evento se recibe justo después de un on collision o un on G object collision. Si, 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 si Gracias.